Y otra cuestión que contempla también la iniciativa que envié de reforma a la Constitución es la transición energética, en efecto, el que se vayan utilizando cada vez más energías limpias, no contaminantes, y que garanticemos esa transición de manera ordenada, pero no como un parapeto para beneficiar a hombres de negocios. Entonces, la iniciativa que estamos enviando es que se consideren las hidroeléctricas como energía limpia. ¿Y cómo se garantiza la transición hacia las energías limpias? Bueno, pues que tengan posibilidad de generar más energía las hidroeléctricas, y estamos invirtiendo para modernizar 14 hidroeléctricas, cambiando turbinas y equipos para producir el doble de lo que se produce actualmente. La transición hacia las energías limpias se contempla en la reforma constitucional. Se oponen porque los que mandaban antes son los que se benefician, pero no el pueblo de México. Nosotros tenemos que garantizar que no aumente el precio de la luz y tenemos que garantizar que el litio sea para beneficio de los mexicanos y tenemos que garantizar también que se produzcan energías limpias. Y lo podemos lograr con las hidroeléctricas y también con las plantas de generación de energía solar. Tenemos un parque proyectado para Peñasco, para producir energía eléctrica. Vamos a tener paneles en dos mil hectáreas en Peñasco. Es un proyecto con ese propósito. Y lo podemos hacer y cumplir con los acuerdos internacionales. Entonces, cuando se habla del cambio climático y el papel de México, nosotros estamos actuando de manera responsable. Y no es porque no los exijan organismos internacionales, porque también en todo esto hay mucha hipocresía. Se usa el discurso del cambio climático, pero se permite que se produzca cada vez más, que se extraiga cada vez más petróleo y que se produzca energía eléctrica con combustóleo, con carbón, las grandes potencias. Mientras se habla de cambio climático, es una palabrita muy usual ahora en el discurso mundial, resiliente.